Venga va Las piedras del tren están bien, también te digo Si, no, fui a encender la luz Vale, vale ¡Ah! ¿La habéis capturado? He capturado a Pikachu y me ha dejado sin multa vida todo esto Ehh... ¿Por qué no me sale el indicador de curar? No me jodas Este viene enfadado Nos ha cambiado de server, ¿no? No No me sale el indicador de curar ahora Por el nuevo nivel Que va, que va No No Es que curar se me hace más difícil ahora Porque tengo que aimear No No Si Ni O No 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 me sale el indicador, tío Está rayando mazo Bueno, da igual Mírate la skill de... si tienes una skill nueva o algo Ahora sí me sale, ahora sí me sale Ahora sí, ahora yo también me sale con la pistola Goto de train No quieren venir al tren, se el p***o Ven al tren, eres el médico, tienen que venir Aunque no está, toma por culo El tren está en la mía No quieren venir al tren Vale, a ver Qué una scope Está yendo para allá, Eroby Están llegando al tren, están veniendo al tren Qué coño Eh, ¿por qué ha caído una nuke? No lo sé No sé siquiera está en cuenta de vida Este servidor es raro No, pues sí Este servidor es muy raro ¿No es el mismo? Si no hemos migrado de servidor Sí, sí, no, no, no Hemos cambiado Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Intentando unirme con vosotros Porque haceme giro Está la peña haciendo el tonto Y se mueve para todos lados Esta partida no la hacemos, eh Sí, sí Tío, que tengo un montón de armas No, pero porque las he ido recogiendo del suelo Me cago en la puta Mira, tengo la pistola explosiva del Demolisher Tengo la escopeta del apoyo Y no tengo una más ¿De dónde? Tampoco es... Vamos Vamos Lo voy a poder vender, al menos Competa la mierda Y la esta igual A ver qué hace esta gente ahora ¿Vas para el tren o qué? Sí, tío Vamos al tren Tren, 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 tren Banana phone Pasan mierda como 5 kilos de nosotros Ya, tío Nada, tenemos que ir con ellos Si no, estamos donde? Están viniendo, están viniendo ¡Eh, están viniendo! Ah, sí, 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 sí Uf A ver, que les enseño a subir ¡Uf! Nos han hecho caso Vale, vale Nos han hecho caso Nos han hecho caso Le voy a poner Gere Itz Easi Tengo una invisible aquí Molaría que Cuanto más nivel de médico tuvieses Más agro te quitase ¿Sabes? Estaría guay, en verdad No sé lo que está guay Pero vamos No han venido el tren Y me está preocupando ¿Cómo? Ya Hay uno que tiene una habilidad Mininuke Ah, vale Debes ir a las granadas ¡Au! Voy a pistola hasta que vea los tres punts Pues... Vale, vale Lo hemos tirado Lo hemos tirado para abajo No, no, no No me bloqueéis Por favor I'm not letting you guy Fuck off Oscuro Pero no, no, no No para de bajar la vida ¿Qué es esto? ¿Dónde están los 3-spam? Pues llevo sin ver uno Media vida Pues yo me acabo de chupar uno Y mira Para ahí viene otro Por la vida dentro Pero madre mía Que... Vaya Peña masticlada, colega Igual con suerte Si no la cagamos en el boss Lo hacemos, eh Si no me bloquean en el boss Lo hacemos, seguro Uff Pues ya estaría Bien Voy a por ahora a este ¿Dónde has expreso? Dame munición tú Tú me vas a dar granadas Ya, nada Pilla munición No me da pa' más A mí tampoco Me molaría tener ya dos almas Pero no puede ser Te puedo dar pasta si quieres Doscientos ¿Te vale para dar tu arma? Siete, ocho, nueve, no Necesito más... Cuestan mil cien Las cogerlas Necesito plata Hay uno que tiene mil doscientos El pirómano Pedir ayuda, pedir dinero Pedir dinero Pedir dinero Ayuda Algún coleguita tiene guita Me da a mí que... Me da a mí que... Bulgo ya No te va a dar dinero Ojo, me está cayendo dinero De cielo ¡Ah! Manda dinero, manda dinero Sí, pero el otro es un... El pirómano es un... Rata de mucho cuidado No, no tiene tanta pasta Si este tío no mata o no ¿Pirómano? No, mira Es verdad Igual acaba de entrar No tengo ni idea Terpi Serpi, terpi, merpi Por no tener No tiene ni que hablar Te mueres Qué rabia de gente Tío Te va con la del principio El pavo Te estoy diciendo que por Por no comprar, no comprar nada El cabrón Señores Como hacen fila Que va a ir curándole Estoy cargando No me da tiempo A hacer nada, tío Vale, vale, vale Os tengo la vida Os tengo la vida Voy a meter un par de escopetados Por ahí Tienen dinerillos Viene un tren ¿Viene tren? Sí, un tren Creo que ya no hay tren No Menos mal que no hay fuego, amigo, chaval Ya Me habéis petado la cabeza a cuatro De nuestro equipo ya Bueno, ya Ya está ¿Qué he hecho? Nada Mirar un poco He matado creo que siete o ocho zombies Y ya Y ya Voy a aguantar para railgun ya Oh, que queda un Es que daba Voy a esperar para eso Voy a esperar para como mojarme la La railgun Paso de M14 No me va a hacer El warp Pues si no vas a disparar La verdad es que no No Pero con la railgun al menos atraveso Nada Es que de hecho No he gastado ni munición Yo Sí, pero la he recuperado Del cadáver Bueno, del cadáver No, coño Del señor ¿Y no es para el tres? No, para el tres Ups Por el otro lado ¿Qué? Madre, madre Están piedras de gente Chaval, que block Ya, ya, ya Es imposible moverse Mira, a mí no Yo como he visto follado Voy a activar el este A ver si encierro a alguien No, no, no O sea, es tonto A ver si captura un Pikachu No Casi, ¿eh? Mierda El Ubi Ah, te trolleé No, que esta es la de echar dinero dentro Ya, no sé ¿Para qué no vas a hacer? Malísimo, tío La fuck off Malísimo, tío No tiene más dinero ya Coño, una cabeza Hola, hola Sí, me hace pasar Gracias Gracias Para quien verá ¿Para qué no vas a hacer? Tengo pa' ti Y te curo Au Vale A ver si en esta lo hacemos A la decimonovena va la vencida A la tercera, la tercera Sí, sí, tercera Tercera en Chechenia Bueno, en Chechenia Todo el mundo sabe Que la tercera es la mejor A morirse, bichos ¿Has visto que el apoyo Le empuja Empuja pa' atrás Al ¿Al flash? Sí Pero empuja pa' atrás En plan Guay, ¿eh? Guay Mira, yo vi de granadas, chaval Yo no sé ni que pilla granada Ni que no Va a meter ahí una esta Que cheto Que cheto El puto apoyo Echando pa' atrás al tío este Además, nos tira pa' abajo ¿Eh? Que guapo Me va a meter otra granada Porque como en total Tenemos dos de estos Me lo puedo permitir ¿Sabes? Vale, Oak Otra ronda express Sí ¿Verdad sí? Tienen chuchos A ver, tres computadores por ahí Como recargo tan lento No toco los No llego a tocar los respawns Cuando me quedo sin munición Madre mía, la sirena ha comido polla Oh, doble Doble trenecito Yo le he disparado a pistola Por, por, por Gumear Porque si no es que no veo pasta Yo tampoco veo mucha pasta, ¿eh? No, estoy disparando pistola Porque es que con las pistolas Como recarga súper lento Estas putas armas No capturo a nadie Me mira el blocking, chaval Madre mía, el blocking Además te empu... What? 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 ¿Qué te pasa? Nada, que no pasan de empujarme Pero empujarme de tepearme Cinco metros para tu lado Ahora solo vas a comprar No voy a comprarme ya la railga No, la M14 Es que la M14 todavía va a ser más rápida Ha visto la pesa, tío Ya está Va, voy a aguantar con la M14 un poco Esa peña en teoría me debería de Ups, una cerrada en la cara Al otro también ¿Por qué no me has dicho que necesitabas pasta? No, si era por si también compraba la Magnum Madre mía Vamos para el tren, para el tren ¡Corre! Yo estoy yendo, estoy yendo Yo soy que estoy muy lejos Vamos Chepi, corre, 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 chepi, corre Pues sabe lo gracioso que va a subir luego el subir No me digas Madre mía Hola, necesito tu munición Mejor Luego te la cojo, ¿eh? La munición Aquí estás Madre mía El 25 está roto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí La escopeta tiene la hostia, es verdad Ya no me bloques ¡Hola! Ha salido volando Y se me ha caído uno Ya me dirás tú a ver cómo culo yo a este señor Aguantar, ¿eh? Que tengo que estar pendiente del otro Porque se ha caído Viene un tren Venía, ¿no? No, viene De hecho el tren Ah, Dios, Dios No veo nada Yo voy a spameando dardos, tío Porque estáis tanto caos Que os hace falta todo Pilla granada También, ¿verdad? Me debería de pillarle A nada Me he tirado justo un poco atrás Madre mía, Willy Ahí viene un flexbow Ah, que esto es la escopeta Qué cargador más amplio tiene la escopeta del médico, tío Tiene 15 balas Pero tiene poco daño Bueno, tampoco te creas No es lo mismo que el apoyo Pero... Pero mete chupeta Tiene uno de los trenes Venía dos trenes Ahora solo viene uno Creo que acabo de pillar al apoyo Mirando al cielo ¿Para qué? ¿Va a mirar a otro lado? Pues nada Otra ronda después Va, va, va Curas a todos que da gusto Me ha dicho Y ha gemido Esta noche mojo Me va a pegar con el dardo médico Ay, ay, ay ¿Alguien necesita dineros? Eh, no Para la siguiente Esta voy a mantener con la esta Mortal de rechulona Me encanta mi M14 Mortal de rechulona Mira a la gente electrocutándose ¿O no sale el tru... No Ahora estoy en el tren Bueno, en verdad un poquito Si sale el otro puta autófono Joderos Joder puta Al mercader ¿Cómo que al mercader? No, porque yo soy... ¡Oh, es el real demolición! Muy bien He atrapado un demolición, surfi Pues a ver si te da ahora el nivel 25 Y somos un poco más útiles Porque somos tolo useless Que no se abre la de esta Jajaja Puta, es un normal, tío Como la lío por esto Guau Me voy a pegar Eh, sí, eres un normal Pero eso no es nuevo A ver, tú No, la verdad es que no ¡Au! ¡Flefau! ¡Bajame un palo! Voy a ayudarle, tío Vienen trenes ya Hola, ¿me dejas pasar? Gracias Venga, Fleshy Muérete Viene un montón de chuchus Viene un montón de chuchus Va a granada Buah, se me ha muerto el demolición Es que eres tonto, tío No, no, no Se ha caído, eh Ha subido y se ha caído Ya, pero ya Hubiese pillado posición mejor Si no hubieses encerrado tú Ahí jodiendo el tiempo Pero si está ¿Está donde estáis vosotros? ¿Qué posición mejor? Ya, bueno Pensé que igual Que va a llegar ¿Qué coño? Estaba donde estáis vosotros Y pues Ah, se ha caído Ahora le doy dinero Para no sentirme mal Bueno, ¿qué coño? Yo no tengo la culpa Un poco así No, no, no Dios mío, pagarita Ha sido torpe Y se ha caído ¡Hala! Ha salido un fleshpaw volando vivo ¡Ay, la mao! Va a granada, anda Suerte que Suerte el apoyo este que empuja, eh Ya ¿Dónde ha caído? Las ganadas se están caiendo abajo Tío, me cago en la puta madre Del tren este Tú estás a ir en Comegranadas, tío Vale, necesito Vale, vale, va Va tomando forma esto ya, eh Mira, esto ya Esta ronda ya la tenemos Mucho la tendríamos que liar Para palmar ahora No jodas No jodas No jodas Muerte Fleshy Venga Un mechero Venga No jodas Aquí hay otro El último fleshpaw Viene una siren ahí A los yolo Ya está Ya va otra Ya está Vale, última, eh Eje Toca arriba Hay que un drop of money, my friend No, pues I will need money, my nigga No voy a activar la trampa ¿Podemos sobrevivir a la lluvia de fleshpaw? Chon, chon, chon No Sí, sí, sí No, sí, sí Sí Yo voy a cambiar esta vez Voy a ir con El revuelver y la Y la real gun Porque la Winchester es como Venga, por aquí Por aquí Autorecarga Yo puedo tirar dinero Dame, dame dinero Toma, Anthony No sé cuánto he cogido Pero mira Autorecarga Y a Venga Me la pela dinero ya Qué ridículo ¡Córrelo! El bulgullá ¿Esto cuánto lleva? Así está Tampoco lleva tanto Que ha gastado dinero, hombre ¡Hala, hala! Mira, tío Qué chetada Sí, la verdad Que da miedito Vaya paquetote que se marca Todo esto aquí el colega Lo estaba pensando Pero he dicho No lo voy a decir Por si acaso Queda muy homosexual Pero bueno Ya está Serpi Para decir las cosas Homosexuales Ay, no, 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 no Erubi, por favor Ni Erubi, ni hostias Antonio Antonio, ¿tú sabes lo que tengo detrás? Antonio, estoy intentando curarte Antonio Antonio, no Yo he huido ya como una rata Vale Vale Nos queda esto en Mejunge Sí Me quedo en todo el medio Otra vez No, no, no Tío Cuarto de libro Toma, toma Que rabia No te mueras Le he metido el Raylgan en la cara Tío, no se ha muerto No te mueras Está pillando durísimo, eh ¿Quién? Nosotros Los apoyos le hacen mucha pupa A los Trespans O sea, el rayo magnético este Asqueroso Sí, el rayo está rotete Cuidado, Erubi Tienes dos Flespa en el culo Uno Y tienes Erubi, no pares Que tienes al jefe Tienes al papo Que tú colegas Ay, la madre Te ha hecho todo el spinner Tienes a A un apoyo bastante tocaete Y el boss está contigo Así que nada Coño, déjame en paz, tío ¿Qué pasa? Ya, 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 ya No hay peña No hay peña No hay que coño, bastard Madre mía Ay, la madre Déjame en paz Todo lo que le está cayendo Es el Flespawn Le voy a dar vueltas Aquí en el chusco este No sé si es Rey Flespawn Pero este paso es reina Mira el pistolero Pasándole todo ahí En su esquina Hostia, que el rayo Me da a través de todo Te has dejado en la mierda Coño, me ha pegado Con todo el rayo Disparada sin Sin fregua Ah, no Ah, que putada El S1 se le puede parar Venga, va Lo tenéis Lo tenéis Lo tenéis Enubi Detrás, detrás, detrás Cinco Flespawn No pares No pares No pares Tira una granada por ahí Venga, que ya se enlaztan, tío Te quedan unos cuatro Cinco Flespawn detrás Solo Vale, gracias Oye Aprecio tu humildad Humildad Vale, de puta madre Uno muerto Eh, se empieza a complicar, eh ¿Tú crees? Bueno, ya que va Va a empezar a complicarse El pi, estás flipando Que le dura más el escudo que la vida, tío No me jodas Sí, la verdad que sí Tú ven conmigo, pistolero Y el otro debería hacer lo mismo ¿Dónde está? ¿Está bien? Eh, sí Está ante la vida El que está un poco jodido es el bugoyá Pero porque está yendo solo Pum, ah Erubi, el bugoyá Yo tengo, yo tengo al bugoyá Al bogotá, 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 bogotá Bogotá, bogotá, bogotá Cierralo, cierralo, cierralo No, no te da tiempo Te has entrado tú Déjame en paz ¡No, el rayo! ¡El rayo! Bueno, el bugoyá Está en la shit No, tío Por favor ¡Pistolero! Queda el otaku Que se lo va a hacer A ver, lleva los dos magnum chals Ya se lo va a hacer Espero Lleva las dos magnumillas Están rotísimas Ay, le... Uf, el rayo No, pero... Me ha caído en que el rayo atravesaba eso, tío El historial no tiene pinta que está muy roto Bueno No sé yo, eh Mira ¡BIEEEEN! ¡Al puto fin, tío! ¡Al puto fin! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos estado tres horas para hacer esto, tío! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía, Willy! ¡Aaah! ¡Por fin! ¡A mí me han follado, pero vamos, contra la injusticia! ¡Madre mía! ¡Un nuevo boleto! ¡Bien! ¡A mí también! ¡No, por culo! ¡Ahí me voy ya! ¡Adiós! 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 ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Ceo a mí yo! ¡Adiós! Aquí.